Hoy en Vitaminer nos sumergimos en el fascinante mundo de la nutrición para descubrir los secretos del mamón, que también es conocido como mamoncillo o guaya, es una joya tropical que nos ofrece mucho más que su exótico nombre. Vamos a sumergirnos en sus secretos. Echemos un vistazo a las cantidades en miligramos de las vitaminas y minerales presentes en círculos de esta deliciosa fruta. Comenzando con las vitaminas, nos encontramos con la vitamina A, con 0.23 miligramos, conocida por su papel esencial en el mantenimiento de la salud ocular y la fortaleza del sistema inmunológico. A continuación, abrazamos la presencia de hierro, aportando 0.83 miligramos, crucial para transportar oxígeno en la sangre y prevenir la fatiga. Descendiendo los minerales, saludamos al fósforo, con 16.75 miligramos, un aliado fundamental en la formación de huesos y dientes, así como en el metabolismo energético. Finalmente, damos la bienvenida al sodio, con 9.2 miligramos, esencial para mantener el equilibrio hídrico y la función nerviosa adecuada. El mamón, una pequeña fruta que nos ofrece un banquete de beneficios para la salud. Esta pequeña joya tropical se presenta con una cáscara verde y áspera que protege su pulpa jugosa y fibrosa de color blanco o amarillo pálido. Su sabor agridulce es una delicia, y la semilla grande en su interior esconde todo un mundo de beneficios nutricionales. ¿Sabías que el mamón es como una bomba de energía natural? Esta pequeña fruta tropical no solo deleita tu paladar con su dulce y agridulce sabor, sino que también es una fuente sorprendente de energía. Dentro de su pulpa jugosa y fibrosa, el mamón alberga carbohidratos naturales, proporcionando un impulso de energía rápido y sostenido. Así que, la próxima vez que necesites un snack que te levante el ánimo, considera al mamón como tu aliado energético natural. Recuerda que la clave para una vida saludable está en tener una dieta equilibrada, así que incluir frutas como el mamón puede ser un paso delicioso en esa dirección. Consulta siempre a tu médico antes de realizar cambios significativos en tu dieta. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video de Vitaminer.